Continuamos acá entonces con las razones trigonométricas pensándolas ya como una función trigonométrica y es el caso de la tangente. En el video donde hablamos de las razones trigonométricas hablamos de que la tangente del ángulo era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero mira lo siguiente, si tú tienes de casualidad el cateto opuesto sobre la hipotenusa y lo divides entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa, aplicando la ley de extremos quedaría que se cancelan las hipotenusas y queda cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De aquí cateto opuesto sobre la hipotenusa resulta que era el seno del ángulo y el cateto adyacente sobre la hipotenusa resulta que era el coseno del ángulo. Es decir que el cateto opuesto sobre el cateto adyacente se puede pensar como el seno sobre el coseno y de hecho es lo mismo a escribir la tangente del ángulo. Entonces la tangente se relaciona directamente como la razón entre el seno y el coseno. Ahora bien, vamos a empezar a analizar la gráfica de la función tangente, cómo se comporta ella y en el círculo trigonométrico cuál sería esa longitud para la tangente. Empecemos. ¿Qué es el círculo unitario? Ya nosotros dijimos que había una representación para el seno y el coseno relacionado con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora, la tangente sí se conecta con una recta que es tangente a la circunferencia. En geometría hablamos de tangencia. Para este punto donde está el ángulo en nuestro círculo, allí hay una recta que es tangente. Piénsala que sería algo así. Si esta recta pasa por aquí, ojo, siendo tangente, haría eso. Y la tangente, el valor como tal de la tangente, para nosotros va a ser la distancia que hay desde este punto a este punto. Entonces la tangente del ángulo va a ser ese. Observa por favor que si este ángulo se hace más chiquitico, si ese ángulo se hace más chiquitico, la tangente va a tener, ese punto de tangencia se va a hacer esa distancia muy, muy, muy pequeña. De hecho, cuando tú quieres el valor de cero, la tangente de cero grados, el alfa no es alfa, sino la tangente de cero grados, podemos decir que es cero por lo siguiente. Si este punto estuviese acercándose cada vez más, esta recta tangente se va a hacer cada vez más vertical. Al punto de que cuando llegas a cero grados, a cero grados, el punto de tangencia estaría y sería una recta completamente vertical. Y mira que la distancia que queda entre el punto y el eje horizontal no habría, sería cero. Entonces la tangente de cero es igual a cero. Pero a partir de este momento, mi recomendación, por si quieres también pensarlo de esta manera, es que la tangente de cero grados, tú lo puedes pensar como el seno de cero grados, el seno de cero sobre el coseno de cero. El seno de cero dijimos que era cero y cero entre uno da cero y mira que se conecta. Entonces a partir de acá, tú puedes pensar cualquier ángulo en esta razón que tienes allí entre el seno y el coseno. Ahora, teniendo claro ya esto, mira que a medida que el ángulo va variando, la tangente para 90 grados sería esa distancia que hay con el eje horizontal. Para 90 grados, el ángulo está montado aquí. Quiero que lo veas de esta manera, mira. Para 90 grados, el ángulo está montado acá. La recta que es tangente sería totalmente paralela al eje horizontal. Entonces observa, por favor, que este punto de tangencia siempre vas a buscar la distancia con el eje horizontal. Cuando estás montado aquí arriba, el punto de tangencia con el eje horizontal, la distancia es infinita. Esto nunca va a tocar el eje horizontal porque tienes una recta que es paralela al eje horizontal. Entonces cuando llegas a ese punto, la tangente, que es esta distancia que va subiendo, subiendo, subiendo. Es decir, que si este ángulo estaría por acá, la tangencia va moviéndose así. Al punto de que se va alejando cada vez más y cuando el ángulo es 90 grados, la tangente sería infinita. Y también por lo siguiente, mira, la tangente de 90 grados sería el seno de 90 grados sobre el coseno de 90 grados. En el video del seno dijimos que el seno de 90 grados era igual a cuánto? A 1. Y en el video del coseno, el coseno de 90 grados era 0. Y 1 entre 0, ya esto se profundiza mucho más en cálculo, cuando uno dice si es por la izquierda o por la derecha, un valor positivo o un valor negativo. 1 entre 0 se dice que es infinito. Entonces mira que la tangente de 90 grados tiende a ser infinito. Entonces el valor más pequeño del 0 de la tangente, cuando el ángulo es 0, quise decir, sería 0. Pero a medida que va subiendo, se va haciendo cada vez más grande hasta llegar a ser infinito. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la tangente? En el primer cuadrante, la tangente de esa distancia va a ser positiva. Pero ¿qué sucede en el segundo cuadrante? Mira que si trabajamos con un ángulo en el segundo cuadrante, la tangente, la distancia va a estar del lado negativo. Y no solo eso, si tú dices, por ejemplo, en este cuadrante de acá, nosotros trabajamos que el seno aquí era positivo. Y habíamos dicho que el coseno acá era negativo. Si la tangente es seno sobre el coseno, si es una división, más por menos daría menos. Conclusión, la tangente en el segundo cuadrante va a ser negativo su resultado. Entonces, a partir de acá, tú puedes agarrar la tangente de cualquier ángulo y dividir el valor del seno y el coseno. Y el resultado te va a dar para el segundo cuadrante negativo. En el tercer cuadrante, te invito a que veas el video del seno y el coseno que trabajamos. Acá en el tercer cuadrante, el seno nos había dado que era negativo porque estaba al lado. En el tercer cuadrante estábamos así. Y estábamos con una altura negativa. El coseno es negativo porque la base del triángulo era negativo para este ángulo. Y menos por menos, cuando tú haces la división, daría positivo. Por lo tanto, la tangente en el tercer cuadrante, mira que nos está dando positiva. Para el cuarto cuadrante, un ángulo entre 270 y 360 grados. Para el cuarto cuadrante, si estamos ubicados acá, mira que por ejemplo, si fuese este ángulo completamente hasta acá. El triángulo es este. El seno es negativo. El seno es negativo. El coseno, habíamos dicho en el video del coseno que, como es la base de este triángulo, es del lado derecho. Es positivo. Y la tangente, menos por más daría menos. La tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Conclusión. La tangente te va a dar valores positivos entre 0 grados y 90 grados. Y entre 180 grados y 270 grados. Mira cómo se representa gráficamente para cualquier valor, para cualquier ángulo. Si piensas del 0 en adelante, tú tendrías que son valores que la tangente va subiendo. ¿Ok? Y como en 90 grados es infinita, cuando pasa de 90 grados, cuando está de este lado, el valor pasa a ser negativo el resultado. Entonces mira que la gráfica, quitando la animación de acá, la gráfica para la tangente, el valor de 90 grados, que es pi medios, la tangente de 0 vale 0. Pero a medida que esto va subiendo el ángulo, la tangente se va haciendo infinita y por eso tiende a irse hasta infinito. Eso lo vimos en el análisis del tema de funciones. Cuando hablamos de cuando un valor tiende a irse a infinito, que cómo se representa. Pero del lado derecho, cuando digo 91 grados, 92 grados, 93 grados, mira que si la recta es horizontal acá, el ángulo aquí, el ángulo, cuando estás, por ejemplo, de este lado, cuando quieres representar que todo este ángulo de aquí hasta aquí sea alfa, ponte tú 100 grados allí, 100 grados, la recta que es tangente, mira que vendría hacia acá. Y si es tangente hacia acá, va a ser un valor muy negativo. Va a dar negativo en el segundo cuadrante, va a ser un valor muy negativo. Entonces por ser un valor muy negativo, viene de acá abajo. Por eso es que la gráfica de la tangente hace, sube acá y aquí viene otra vez hasta arriba, hasta que en 180 grados, en 180 grados, la tangente de 180 es 0. Porque 180 grados es seno de 180 sobre el coseno de 180 y 0 sobre algo es 0. Entonces vuelve a pasar por el eje horizontal en 180 grados y ella vuelve a subir. Ahora, ¿por qué gráficamente de este lado también se representan cosas? Porque te acuerdas que en los videos de geometría yo te mencioné a ti que tú puedes tener ángulos positivos y ángulos negativos. El negativo es sentido contrario, girando en el sentido horario del asa, girando en el sentido de las agujas del reloj, quise decir. Es decir que el lado negativo, esto que está acá, también tiene una representación. Y la gráfica de la tangente tiene una forma de este estilo. Es periódica también, es como que va subiendo por cada valores entre menos 90 grados y 90 grados. Ella va subiendo y se va representando así como te estoy mencionando en este momento. ¿Y por qué? Porque básicamente la tangente es una distancia y esa distancia depende del ángulo donde tú estás y conecta con esta parte en el círculo unitario. La tangente en el fondo, lo que tienes que tener muy 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 claro es esta parte. Que la tangente se representa como la razón entre el seno y el coseno. Que se representa como la razón entre los catetos. Para la resolución de triángulos, de esta manera. Para la resolución de expresiones trigonométricas, de esta manera. Mira, las dos las vamos a trabajar en la parte práctica. Te invito a que eches un vistazo en epsilonacademy.com para que veas como todo esto se engrana perfectamente. Y podemos darle uso a toda esta parte. ¿Ok? Ahora bien, para el caso de la gráfica de la función de la tangente. ¿Ok? Sí, la gráfica de la función tangente. Nosotros vamos a tener que el rango van a ser todos los reales. Pero en el dominio, en el dominio, mira que no son todos los reales. Entonces, existen valores que son múltiplos de 90 grados. 90 grados, cada 180 grados después de 90. 90 grados, 270, súmale 180 grados a 270. Tú vas a tener valores allí que la tangente va a ser lo que serían múltiplos de 92, 70. 92, 70, 92, 70. Si lo quieres ver por la gráfica. ¿Por qué? Porque allí, si tú te paras aquí arriba, tienes una línea horizontal. Y si te paras aquí abajo, tienes una línea horizontal. Entonces, cada vez que tú estés montado en uno de estos dos, la tangente va a ser infinita. Por eso esos valores no los puedes utilizar. Por ejemplo, si lo trabajamos en radianes. Pi medios. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. ¿Me explico? Entonces, a partir de allí, es porque la tangente es completamente horizontal y allí la tangente es infinita. Nunca corta al eje X. De eso era lo que trataba este video. Espero que haya quedado claro. En el video siguiente vamos a tratar las tres trigonométricas inversas. ¿Cómo se representan? En el círculo unitario también lo vamos a llevar todos. ¿Cómo se puede analizar el seno, coseno, tangente, la cosecante, secante y cotangente dentro del círculo trigonométrico? ¿Qué significa eso a nivel de distancias? Ya sabes entonces que cualquier duda, cualquier inquietud, no olvides dejar allí tu comentario, darle like, suscribirte, activar las notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Chao.